Las patadas de ahogado de la oposición, pues a veces como que cuidando las formas también se les da la oportunidad para el golpeteo. Hoy todo parece indicar que salen avantes los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, este gabinete de seguridad que evalúa en la Comisión Bicameral el papel de las Fuerzas Armadas de manera permanente en situaciones de seguridad. Dime qué piensas de esto. Yo creo que en esas patadas de ahogado es querer destruir lo que se ha construido en estos años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador yendo a las raíces, alejándonos de los García Lunas, alejándonos de los Mátalos en Caliente y sí, por qué no, respaldando lo de abrazos no balazos, que no es como lo quieren hacer ver de una manera muy simplista, muy estúpida los de la oposición que ya gobernaron y que ya nos demostraron lo perversos, lo malandros que pueden ser, César. Te voy a regresar la flor que me echaste. Este, tú también eres un periodista muy agudo y todo lo que dices, aparentemente lo dices como no queriendo, pero diste la frase perfecta, que es una patada de ahogado. Pues alguien que se está ahogando, si empieza a patalear, se ahoga más. Entonces, lo que la oposición está haciendo es que se está ahogando más. Cada pataleo que da se hunde más, cada pataleo que da se hunde más, porque están desesperados. Es una desesperación que los lleva a cometer errores tan graves como lo que pasó el domingo pasado, cuando van y se manifiestan, lo cual tiene todo su derecho en defender a la Suprema Corte, pero después agreden a los que ya estaban ahí manifestándose en contra de la Suprema Corte y algo todavía peor, quitan los monumentos que se hicieron en reclamo a que justamente esa Suprema Corte dejó libre de toda responsabilidad a quienes fueron los culpables de la muerte de 49 niños de la guardería ABC, o sea, lo cual es una verdadera afrenta a uno de los hechos más lamentables y más dolorosos que han pasado en este país y a uno de los hechos que quedaron más impunes en la historia de este país. Entonces, se equivocan en eso. Después, cuando quieren golpear sobre el tema de la seguridad, que es un tema muy sensible y que, por supuesto, todos los mexicanos y todos los que somos parte de la Cuarta Transformación, estamos deseando que haya cada vez más avances y más avances en el tema de la seguridad, pero se tropiezan con su propia lengua, porque cuando critican y dicen que la seguridad no ha avanzado, pues se les olvida que la gente tiene memoria y que la gente sabe lo que hicieron los panistas en 12 años de malos gobiernos, sobre todo en el tema de la seguridad, como el hombre fuerte de la seguridad en los gobiernos de Fox y Calderón no se equivocó, no cometió errores, deliberadamente entregó al crimen organizado distintas regiones de este país. Y lo que está haciendo este gobierno es, pues, echar atrás todo eso, mejorar estas policías totalmente corrompidas, mejorar las estrategias de seguridad, pero evidentemente, pues, en seis años no vamos a revertir el desastre que nos dejaron estos malos gobiernos panistas y priistas a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, ellos pueden decir misa y ellos pueden hablar de que la seguridad está muy mal, pero la gente recuerda y la gente dice, no, espérame, está muy mal porque ustedes corrompieron el tema de la seguridad, porque ustedes, en lugar de combatir al crimen organizado, se alearon al crimen organizado, porque ustedes han tenido personajes tan, tan detestables en este tema como García Luna. Entonces, cuando golpean con ese tema, pues, es un boomerang, porque la gente les vuelven a recordar las trapacerías que hicieron en el tema de la seguridad. Entonces, sí, están, se abrió el trabajo de esta comisión, la oposición lo está usando para golpear, pero, pues, también los compañeros secretarios, pues, saben muy bien su oficio, su trabajo y saben defender muy bien lo que están haciendo e insisto, por supuesto que tiene que ir mejorando cada día más el tema de la seguridad y en este sexenio y en el siguiente sexenio, los mexicanos vamos a ver cómo este tema de la seguridad va a llegar a niveles como los que queremos. Creo que sí.